¿Qué onda? Pues ya estamos aquí en el nuevo Splatfest de Splatoon 2 Y pues como verán pues ya faltan dos minutos para el Splatfest y que vamos a entrar Y pues sí, 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 como todo el mundo yo también jugué en las diferentes regiones Bueno, la de Europa no la jugué pero de Japón sí O sea, me desvelé a las como tipo 3 o 4 de la mañana ahora de Estados Unidos Así pues nada, solo jugué como unas 3 o 4 batallas y ya Fue lo único y mejor me acosté porque nada, no valía la pena desvelar mejor por eso Pero bueno, vamos, ya está prácticamente ya está Solo que todavía no se puede jugar, falta un minuto Vamos a ver Bueno pues, elegí cuál es el mejor, el pastel o el helado Bueno, ya estamos aquí Vamos a ver algunas cosas que yo vi en el video Ahí todos ahí celebrando este disfrutando del Splatfest A ver, vámonos Vámonos, vámonos Bueno, a la que nadie le gusta prácticamente el Peer ¿Y la veis? ¿Dónde está? ¿Dónde está la waifu? Como dicen todos Ahí abajo, vámonos Ya, son las 6 así que vamos a A intentar ser rey O reina prácticamente en mi caso Porque yo uso la Inkling, siempre he usado Inkling Y la Inkling Girl, siempre he usado Si participas en las batallas online Aquí es con equipo, aquí solo vamos a jugar, yo voy a jugar solo porque no tengo nadie con quien jugar con equipo Pues ya Les toca esperar nada más un rato Espero que un rato Porque cuando me hice la cuenta japonesa Pues parece que Tardaba siglos en encontrar los otros Los del otro equipo les costaba mucho No sé en Japón, no sé por qué Y pues sí, 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 sí Van a estar diciendo Pero por qué elegiste Elegiste a Ice Cream No sé qué Por qué no elegiste al Cake O al Pastel Pues no, pues porque me gusta más Prácticamente me gusta más Marina Vaya, ya Dejémosle tantas mentiras Me gusta más Marina Y también me gusta más el helado Del Pastel no soy tan fan Y pues es lo que yo digo Está bien raro que O sea, puede estallar un Una batalla contra otros Cuesta mucho No sé si es por qué Todos eligieron Ice Cream ¿Qué es lo que creo? A ver, ya creo que Creo que en control El equipo rival Espero A ver Si mueven los botones Las palancas Quiero decir Les estoy diciendo Que todos eligieron Ice Cream O sea, Ice Cream contra Ice Cream ¿Qué pedo? No tiene lógica No tiene lógica Por si no entienden Por si no me escucharon bien Bueno, Starfish Se llama esto Ice Cream Power 1520 Bueno, estamos iguales Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver Si podemos ganar Estoy jugando con el Control Pro Prácticamente En la cuenta de Japón La jugué con La jugué Con la Switch O sea, la portátil Prácticamente Sin nada de control Y creo que me gusta más Jugarlo con el Control Pro Que con el Con la consola en sí A ver Uno menos Ay, wey Ah Dos menos Vamos Vamos, que hay que ganar Que tengo que ser rey rápido A ver Que se nos van a ir por aquí Se nos van a ir por aquí Que es lo más seguro A ver El mapa ya es diferente Prácticamente Ya todo el mundo sabe eso Ya no es como Wii U Ah, Wii U Tan buena que es la consola A ver Vamos ganando Por lo que veo Vamos ganando Vamos bien Me salió un equipo bueno No tan malo Que me salieron Cuando jugué la cuenta japonesa Dios mío Me salieron unos equipos Que Ah Que no sé Pero eran más malísimos Que saber A ver No sé Qué onda con ese equipo Pero se les desconectó A alguien Ah Casi, casi, casi Casi me dan Qué maña Es que es la costumbre Es la costumbre De ver el Gamepad En Wii U Ya me puse a ver Otra vez el control Me pongo a ver Siempre el control Pensando que es la pantalla De Wii U Siempre que tengo Tengo siempre Es la costumbre El mapa Tengo que apretar Para poder ver Donde estoy Pero bueno Es la costumbre Es la costumbre Todo el mundo Hace lo mismo Como nos acostumbramos En Wii U A hacer eso Pues ya Creo que Maté unos 8 Espero No sé Pero me gusta jugar Más con el control Pro No sé Por qué Con la Switch No No me Siento tan a gusto Jugando Que cabal Adivine Mateo 8 Bueno Aquí vamos Con los primeros puntos 6 Vamos a continuar En la misma partida Espero Que A ver Espero que no Me salga Un equipo malo Porque ahí A ver Se llama Los escenarios Se llaman Starfish Mainstage Inglot Arc Academy Ah bueno Bueno Pues esto ya lo saben Si mueven Las palanquitas Alteran La canción Y si le apretan La cruz Salen sonidos Diferentes De los Inglot Y también Con los botones Pero si Creo que si Van a salir Más del mismo Equipo Que del equipo Contrario Ya me salió La primera vez Ice Cream Contra Ice Cream Y es lo más seguro Que vaya a salir Otra vez El mismo equipo Con el mismo equipo No todo Ya está reflejado En las redes sociales Y en todos lados Que nadie Casi no Hay una mayoría Que no le gusta mucho Perla O Pear O Pear Pear No sé cómo se diga O cómo esté bien hecho Y pues Marina Prácticamente Todo el mundo Le gusta más Marina Por su forma De cómo se ve Pero que Pear La hicieron Un poco más distinta Bueno No hay de otra Me va a tocar Jugar siempre Contra El mismo equipo Es lo que hay ¿Qué más Se le va a hacer? Oh Este es el otro mapa Un, dos, tres, dos Vamos Bueno Aquí la canción Prácticamente A mí Del Splash Es casi No me ha gustado Mucho No es como La primera Como el primero De Wii U Que es un poco Más Competitiva Se siente Más Como Como que te incita Más a jugar A defender Tu equipo Pero esta canción Como que nada Está un poquito Bien simple A ver Vamos a ir pintando Por aquí Aquí abajito Que también aquí Se le olvida A esta gente Pintar Y por lo que veo No estamos ganando Todavía No estamos ganando Terreno Todavía Uno menos Todavía Bueno A esperar Otra vez Es lo que hay Que se va a hacer Ah Nintendo Si por eso Me haces pagar Un online Que no sirva No, 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 no No, no A lo mejor Ni cuentas conmigo Nintendo A ver Es la primera vez Que me pasa Eso de De que se Cae la conexión Pues Quero por qué Lo que no entiendo Es por qué No sale del otro equipo Siempre sale del mismo equipo Es que todo el mundo Ligió Ice Cream Y todo el mundo Le gusta más Marina Que Peel 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 Como se diga Todavía no sé Pero Bueno El rollo es eso Me entienden Que No todo el mundo Le gusta a la otra A la otra cantante No vi cuánto De poder Éramos Vamos Apúrate Mames Esta gente Que se cree Que no están En juego Las cosas O que La fiesta Está en juego No se quedan Ahí parados Bueno Hay que entender Que algunos Son nuevos Jugando Vamos 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 ¿Cómo es eso Que nos pintaron Tan rápido De aquí Uh Nos falta aquí Espera Vamos bien Vamos bien Por favor Que no Me va a dar error Otra vez Me estaba caiendo Qué suerte Que O sea Con esto De los propulsores Cuando ya te vas a caer Al mar O algo Te 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 tiran Donde Donde dejaste El Impulso ese Es lo bueno Que te salva Oye Pero es que Nos estamos ganando Qué onda Con este equipo Me va a tocar Aquí irme Hasta la base Donde Porque no Este equipo Mío No está Pintando La verdad Mira Qué onda Con el equipo Por qué No están Pintando Porque no Pintan O sea Qué pasa Nos están Ganando Más Ellos En pintar A ver A ver A ver Y si Bueno Si Más o menos Tampoco Que sea tan pro Verdad Pero Es que Lo que pasa Es que Hay gente Nueva Y por eso La gente Nueva Casi No sabe Jugar Es lo que pasa Ah Que me matan Jajaja Ah Se me salvó Jajaja No la pude matar O no lo pude matar No sé si sea Chico O chica Jajaja Bueno Pero al principio Ibamos bien mal No sé por qué O sea No pintaban El equipo mío No pintaban nada Creo que maté 11 15 Bueno Ni me esperaba Eso va Pero bueno Jajaja Vamos a seguir En el mismo servidor Este Maté 15 Pero ya les digo Por qué Porque hay nueva gente Entrando Que les interesó Más Splatoon 2 Que el 1 No sé por qué Pues creo que Es por marketing Que hizo tal vez Este Nintendo Por el nuevo Nuevo Splatoon Pero hay gente Más nueva Entrando Y por eso Se hace Se me hace fácil La mía O sea Se me hace fácil Como ya jugué En Wii U Se me hace más fácil Pero Hay gente También Que también Tiene ya experiencia Pero hay más Hay más gente nueva Y es aquí Es donde aprovecha La gente Que ya tiene habilidad Se aprovechan A A darles unos cuantos Tintazos A la gente nueva Bueno Más o menos Ya cambié De Ya cambié De Ice Cream Fan A Ice Cream Fient Algo así Pero Estoy seguro Que va a volver A salir El mismo equipo Ice Cream Contra Ice Cream O sea Prácticamente No vamos a ganar Si la gente Que me veo Ustedes que me están mirando Y si ustedes Jugar Wii U Los Splafes Cuando Habían Del mismo equipo Prácticamente El equipo Que uno elegía Y salían Los mismos No ganaban Ganaban El otro equipo Más bien No sé por qué Si somos más Deberíamos ganar Pero no No es así A ver si poco a poco Me voy acostumbrando A la canción Pensé que era un equipo Mal Vamos Vamos No está mi equipo ¿Qué onda con mi equipo? Si salieron O no salieron O no pueden salir De ahí Maté a tres Cuatro Me maté el equipo Entero La primera La primera que me matan Y porque siempre Mira al control Es que es la costumbre Siempre mira al control Pensando que el mapa Está aquí Como es Es la costumbre De Wii U Que ya se la va a hacer Es la costumbre No se puede hacer Más que eso La costumbre Lo maté Y porque Siempre miro al control Siempre me olvida El mapa Tengo que apretarle con el X Para ver donde estoy Siempre se me olvida Y creo que nos van a ganar Vamos a ganar Si no nos apuramos Esta vez Va a ser matar En estos dos Ahí Le quería tirar una bomba Pero no pude La última No pude tirar la bomba arriba Pero bueno Ganamos Ganamos Es lo que importa En el juego Creo que esta vez Maté Más de 15 Digo yo O unos 12 13 14 13 13 maté Bueno pues 8 puntos más Bueno 4 5 6 7 7 puntos más Quiero decir No 6 Y bueno pues gente Ya Voy a jugar Nada más eso Pero si La verdad que el juego Esta muy bueno La verdad Esta bueno La estabilidad Del internet Depende prácticamente De la wifi De que uno tenga Si no Pues va a estar Ahí Se va a estar cayendo La conexión A cada rato Y pues nada Espero que les haya gustado El video Y pues Nos vemos En el siguiente video